Música Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa perspectiva, como habíamos anunciado durante este mes de diciembre, cada miércoles estamos llegando a sus hogares con un programa informativo, acercándonos a los diferentes sectores que definen la vida económica, política y social de la provincia de Granma, haciendo un recorrido también a lo largo de este año 2019, conociendo los resultados de trabajo y las perspectivas para el próximo año 2020. Acompáñenme. Vías de solución a problemáticas actuales. Conmugación de ideas, proyectos, ejecuciones e impactos. Perspectivas. Información fidedigna y cercana. ...que realiza nuestro programa perspectiva por sectores que definen la vida económica de la provincia de Granma. Hoy estaremos acercándonos a un sector que tiene un impacto mayoritario en la población. Me refiero al comercio, la gastronomía, los servicios, así como también a toda la gama de servicios propiamente que se brindan en la provincia de Granma. Para ello contamos en el estudio con la presencia del compañero Carol Pérez Teira, vicepresidente del Consejo de la Administración en nuestra provincia de Granma. Nos acompaña también el compañero Roger Fernández Bodaño, quien es el coordinador del Ministerio de la Industria Alimentaria en Granma. En el estudio una representación de directores de organismos y empresas de este importante sector, al cual estaremos adentrándonos en sus resultados y las perspectivas para el 2020 en nuestro programa. Importante también conocer detalles acerca del desarrollo del MinSIM y el MinSIM durante todo este periodo. Vicepresidente, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, a usted y a todo el pueblo de Granma. Ha sido este un año importante en el que el sector del comercio, la gastronomía, los servicios, una amplia gama de sectores en la provincia que han tenido que enfrentar dificultades, que han tenido que sortear obstáculos para lograr el cumplimiento de los objetivos durante este periodo. Sería bueno que nos ofreciera una panorámica general de este sector. Sí, Yonel, reiterar las buenas tardes a usted y a todo el pueblo de Granma. Vamos a estar intercambiando de dos sectores que hoy abarcan entre sí más de 30.000 trabajadores. Por lo tanto, requiere de una conducción precisa diariamente que tribute al bienestar de la población. Dos sectores que aportan al presupuesto total de la provincia más del 70%. Por lo tanto, sin el MinSIM y sin el MinSIM en la provincia, sería no cumplir los compromisos que existen hoy con el presupuesto del Estado. O sea, que tiene una incidencia directa en la economía de la provincia. En la economía de la provincia, más de un 70%. Entre estos dos sectores se producen y se comercializan mensualmente más de 50.000 toneladas de productos alimenticios y unas 300 de productos no alimenticios que se circulan en una distribución principalmente por la empresa universal Granma, que son los productos que se comercializan a través de la red minorista del comercio y también las cadenas de tiendas, que no son parte de estos ministerios, pero también se controlan en la comercialización de productos, lo que conocemos como CIME y tiendas caribas, antiguamente TRD. Podemos explicar que el MinSIM en la provincia, que incluye las dos empresas pesqueras que hoy existen en el territorio, hoy tiene la representación en la provincia del que mayor producciones logra en el país e incluso el que más abarca a partir de sus propias producciones, mayor per cápita a la población de los granmenses en el país. En el caso del MinSIM, es la cuarta provincia de mayor compromiso en la circulación mercantil minorista. Circulación mercantil minorista que hoy incide directamente en la calidad de vida del granmense. Este indicador económico que hoy lo estamos cumpliendo, hay que lograr vender más de 4,5 millones de pesos diarios, que sustenta entonces el resto de los programas como te comentaba, ese 70% de los aportes que te comentaba al principio, que aporta la economía granmense. El MinSIM también es hoy uno de los organismos que menores precios tiene, minoristas en el país, y con programas muy bondadosos hoy de gran impacto en la población como son las fondas, que hoy en Granma son más de 74 unidades que se dedican a este servicio. Ahora, Vicepresidente, este ha sido un año 2019 que ha tenido sus características muy propias con el recrudecimiento del bloqueo, con la escasez de recursos, con propiamente la desaparición del mercado de un grupo de insumos que se convierten en materia prima necesaria de primer demanda para la elaboración de los productos que se comercializan en este sector. ¿Cómo repercuten estos obstáculos hasta la actualidad? Estos dos sectores no escapan de esas limitaciones, incluso se ve reflejada un poco más que en otros sectores. En el caso de las materias primas para la producción, en el MinSIM específicamente, esto es un organismo que trabaja con más del 50% de sus materias primas principales son importadas y hoy se han visto en el transcurso del año limitadas en algún momento. Me estoy refiriendo a la harina de trigo, a la leche en polvo, a la grasa vegetal, entre otras. Y en el caso del MinSIM también se ha visto el impacto de algunos productos que son importados. Recordemos en el primer semestre del año la no disponibilidad de pollo importado, de harina de trigo también de forma liberada, entre otros productos. En estos dos sectores también impactan la situación energética, los combustibles. El MinSIM, por ejemplo, utiliza combustible tecnológico, o sea, diésel tecnológico para la producción y también diésel para la distribución. Y bueno, el MinSIM tiene un compromiso diario que constituye canasta familiar normada, que también las limitaciones de combustible, tanto físico como en asignación, se han visto limitadas algunas de sus actividades. Y tienen programas muy sensibles, como son las dietas médicas, como son el sistema de atención a la familia, entre otros programas. A pesar de estas limitaciones, estos dos sectores han cumplido sus principales destinos, tanto en la producción como en la comercialización. Me estoy refiriendo a la canasta familiar normada, al consumo social, a algunos productos liberados que no han tenido, no han sufrido la ausencia en la red y que han estado presentes a pesar de las limitaciones, repito, que impactan, yo diría que doblemente en estos dos sectores. Gracias, Vicepresidente. Le propongo irnos ahora a uno de nuestros segmentos. Un trabajo periodístico que se realizó a finales del mes de octubre en ocasión de la visita a nuestro territorio de la Ministra de Comercio Interior y el Vicepresidente del Consejo de Ministros, el compañero Jorge Luis Tapia Fonseca, justamente para debatir sobre las fisuras que atentan contra la calidad de los servicios en este sector. Perspectivas. Un intercambio transparente y certero propiciaron el Vicepresidente del Consejo de Ministros, Jorge Luis Tapia Fonseca, y la Ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velásquez, con directivos y administradores de unidades del sector del comercio en Granma. El encuentro realizado en Bayama, un centro al debate en las fisuras que atentan contra la eficiencia económica y la calidad de los servicios al pueblo. Al tiempo que se conocieron insatisfacciones de los trabajadores de esa rama, referidas a los salarios en la implementación de la Resolución 99 del Minsin, encaminada a comprar productos e insumos a personas naturales y jurídicas. Los dirigentes gubernamentales reflexionaron sobre la falta de preparación de directivos a los diferentes niveles, problemas con la conciliación de cuentas y la pasividad frente a irregularidades, aspectos que laceran los ingresos y la prestación de servicios. ¿Qué traba hoy entorpece en el sistema empresarial para buscarle soluciones y poner en igualdad de condiciones el trabajo del sector del comercio de la economía, tanto en el sector estatal como en el sector no estatal? Así que podamos tener a los dos sectores en igualdad de condiciones que nos permita incrementar la calidad de los servicios, incrementar también el salario de los trabajadores como un elemento importante en el que se ha venido trabajando. La visita responde al sistema de trabajo gubernamental cubano, que posibilita el vínculo directo en los territorios. Granma es la sexta provincia en recorrer. En esta porción suroriental de Cuba, Tapia Fonseca llamó también a incrementar la capacitación de los trabajadores del sector del comercio en aras de mayor productividad y diversidad de surtidos. Perspectivas Varias experiencias y reflexiones surgieron de esta reunión de la que acabamos de ver este material preparado por la periodista Susel Domínguez, pero sin duda el mayor peso estuvo justamente en la calidad de los servicios al pueblo y esa, por supuesto, es necesariamente una de las premisas de este sector. Inquietudes referidas a la calidad, muchas de las cuales hemos abordado en este mismo programa con muchísimas experiencias en todos los sentidos, alteración de los precios, la atención inadecuada al cliente, la calidad de las elaboraciones y de las ofertas. En fin, temas diversos. ¿Qué se ha hecho al respecto? Vamos a buscar la respuesta con el compañero Alberto Ruiz García, miembro del el grupo empresarial, o sea, uno de los directivos del grupo empresarial de comercio y de astronomía en Granma. Alberto, buenas tardes. ¿Qué se ha hecho en este sentido de la calidad de los servicios? Bueno, buenas tardes para usted y para todo el colectivo y a la audiencia. Se ha trabajado mucho intensamente, antes, durante y después de la visita de los compañeros del Ministerio y compañeros Tapia también, sobre la calidad de los servicios. Hoy podemos decir que se está alcanzando lo que quizás soñamos en un tiempo determinado, de lograr prestar servicios variados y con la calidad que merece nuestro pueblo. Hemos implementado también, como parte de la integración, una resolución muy importante, la resolución 99, que nos ha permitido abarcar en la creación de nuevos platos que dan servicio diariamente a la población y eso ha generado una gran participación de los trabajadores. Participación que durante el proceso también hay una generación de salarios, que también es importante que nuestro sector, uno de los sectores de menos salarios y esa parte, esa motivación esencial ha provocado que hoy tengamos nosotros unidad de excelencia en la que le da servicios. Hoy podemos contar, por ejemplo, la unidad de las torres, que la tenemos aquí, que es una referencia. Seguimos con el ranchón, la cubana, que es símbolo del restaurante 1500, que no hay un vallamé, no hay un granmense que pase por nuestra ciudad, que no quiera pasar, no que precise de estos servicios. También, como ustedes han visto en la ciudad, hemos puesto un grupo de unidades, CARPA, que también están prestando servicios con gran calidad y de gran aceptación por la población. Ahora, Pético, en materia de calidad de los servicios, ¿cómo ha sido la exigencia, cómo ha sido el rigor que ha llevado el grupo empresarial? ¿Qué han hecho? ¿Se han tenido que sancionar trabajadores? ¿Han tenido que separar administradores de unidades? ¿Qué han hecho ustedes en este sentido? Bueno, hemos implementado un sistema de control diario que nos permite evaluar el comportamiento de los servicios. Nos insertamos en recorrido, que semanal se hace, directo con los compañeros de la dirección del gobierno del partido, y hemos tenido incidencias negativas, pero hemos tenido muchas incidencias también positivas. Hemos tenido que aplicar varias medidas disciplinarias de separación. Hemos cambiado a administradores que no merecen estar en los puestos claves de trabajo donde nos hemos puesto y nos hemos dado la misión. Y se ha visto el cambio, se ha visto la renovación, se ha visto un despertar, se ha visto un renacer, creo, en los servicios, que es muy importante también y que el pueblo ya lo está sintiendo. Ya, en la opinión del pueblo que nos llega a nosotros, se destaca con gran énfasis la calidad de los servicios que están prestando y mantener esos servicios es la exigencia de nosotros en esta recta de la etapa del año. Gracias, Alberto. Yo te propongo que hagamos un alto contigo. Vamos a volver a hablar para tocar otros temas relacionados con el comercio, la gastronomía y los servicios. Y vamos a escuchar a Ileana Martínez Arzoaga, especialista en protección al consumidor, a propósito de la resolución 54. Porque dentro de las personas que han sido sancionadas, los análisis que se han hecho en el sector tienen que ver precisamente por la no atención adecuada al cliente, por la falta de respeto. Eso pasa también por la falta de cultura, por la falta de educación. ¿Qué establece la resolución 54 y qué se hace en Granma, Ileana, para cumplirla? Bueno, buenas tardes, Yunel y todos los compañeros que en estos momentos no están, están frente a los televisores escuchándonos. La resolución 54 establece los procedimientos para la atención a la protección al consumidor. A raíz de, a partir del 2018, en mayo, donde se aprueba la resolución, que esta resolución se aprueba para nosotros si teníamos los procedimientos requeridos para atender la población. Es cierto que se ha trabajado, pero todavía los resultados no son los que nosotros esperamos. El impacto de esta resolución está encaminados a que los consumidores ante las quejas reciban una respuesta según lo que ellos consideren que tienen su derecho de reclamar. Es cierto que no siempre en las unidades se le da una información correcta a los consumidores. En ocasiones se maltrata y no se le da el tratamiento que corresponde a esos trabajadores que cometen errores. Porque se maltrata, no se hacen los análisis correspondientes. Y tenemos ejemplos en Campechuela de algunos casos cuando han maltratado los clientes y no se le ha aplicado ni un señalamiento, no se le ha hecho ni un señalamiento crítico. ¿Y qué papel juega entonces el departamento que usted atiende? ¿Qué han hecho? ¿Qué medidas han adoptado? Bueno, en el caso de la dirección estatal nosotros somos los encargados de controlar todos los relacionados con la protección al consumidor. Tenemos que asesorar, divulgar los derechos y deberes de los consumidores. Tenemos que estar al tanto o, a ver, ¿cómo podemos decir? Nosotros tenemos la responsabilidad de contactar con los proveedores para ver la situación que hay con los abastecimientos. Tenemos que ver también a través de las visitas que hacemos, los recorridos, la situación que hay con los abastecimientos, qué situación hay. Nosotros tenemos en todas las visitas que hacemos. Se evalúan las deficiencias y en los planes de medida se contemplan todas las deficiencias y se aplican las medidas establecidas. Pero no siempre esas medidas se corresponden a las violaciones que en realidad cometen los trabajadores. Gracias, Juliana. Creo que todavía nos queda mucho por hacer en materia de la resolución 54 para implementarla. La resolución está. Lo que hay es que saberla implementar y velar por qué se cumpla lo que está establecido en ella. Vuelvo al diálogo con Alberto Ruiz, del Grupo Empresarial del Comercio y la Gastronomía, porque mucho preocupa a la población. Lo referido a los servicios técnicos, personales y del hogar. Escasez de piezas, poca disponibilidad, altos precios para adquirir a estos recursos. ¿Cuál es el panorama que hoy tiene la provincia en este aspecto, Alberto? Bueno, con servicios técnicos, personales, en este momento estamos realizando un proceso de sustitución de resistencia, de fogones con resistencia por hornilla de inducción. O sea, ante la carencia de la resistencia o de algún componente que tenga los fogones de resistencia. Se están cambiando por fogones de cocina e inducción con un precio de 455 sin cafetera y 500 con cafetera, que ha dado un gran impacto. Entonces, nos ha permitido darle respuesta a uno de los llamados, que es el tema de la resistencia eléctrica. En la provincia se han asignado más de 10.000 fogones. Estamos en el proceso todavía de cambio. Hemos cambiado más de 7.000. Y ya ha existido una reacción importante de la población. Creo que ha faltado información también en ese sentido. La hornilla de mi casa se rompió, no hay resistencia. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo dirigirme? A ver, eso tiene que reportar al taller donde usted radica. Se hace una evaluación. Con el Consejo de la Administración también, porque hay una preferencia. zonas difíciles de acceso, plantorquinos, personas con situaciones críticas, pero con la cantidad de cocina que han designado para la provincia, permite también darle solución a la población en gran medida. También se autorizó la compra de 14.000 dólares en piezas de equipo, que también se están ofertando en los mercados, en las ferias. ¿Cómo velan ustedes, el grupo empresarial, cómo es la exigencia? Porque no estamos exentos de las ilegalidades, de la corrupción, pero tampoco somos sordos ni somos ciegos. Vivemos a gente en la calle proponiendo resistencia de fogones eléctricos, vendiendo piezas de las que deben estar en los talleres de servicios técnicos. ¿Cómo verán ustedes, al menos, que esas piezas no salgan de sus almacenes? Bueno, nosotros tenemos un proceso implementado de reporte diario de todo lo que sale del almacén a cada taller. Y tenemos también, conjuntamente con la DIS, también esa información se la brindamos a los compañeros de la PTI para hacer acciones de control. Y el grupo empresarial visita con frecuencia los talleres, ve los reportes que se hacen diario, va y visita a los consumidores en las casas, ve hasta la calidad. Y si están de acuerdo con el servicio, y ese proceso lo mantenemos de forma permanente. Y hemos tenido incidencia, pero también hemos tenido satisfacción de la población de que el recurso le ha llegado a la población. Alberto, yo te propongo que busquemos más detalles de los servicios técnicos con el vicepresidente, el compañero Harold, y luego contigo vamos a estar hablando de la resolución 99. ¿En qué consiste y por qué está aquí el director de la heladería Las Torres? Vicepresidente, más detalles acerca de los servicios técnicos personales y del hogar. Los servicios técnicos personales y del hogar, Yunel, esto es una actividad que ha tenido un gran impacto también, como te mencionaba al principio, de las limitaciones, en este caso financieras, por las que hemos atravesado este año. Más del 80% de los servicios que presta esta entidad tienen un componente o son totalmente importados. Por lo tanto, esto trajo como consecuencia que no estén presentes hoy en la red que hoy está definida en esa entidad. Por eso se han explicado algunas de las alternativas que se han estado aplicando, como es esta, en el caso de la sustitución de la cocina de inducción, por los reportes de la cocina eléctrica que ya hoy están defectuosas y que no tienen solución, que tampoco alcanzan. Yo tengo que aclararlo porque hoy existe en la provincia un reporte por ese concepto de cocina eléctrica de más de 20.000, hoy equipos pendientes. Sin embargo, hemos comercializado unos 7.000. Por eso también la sabia decisión del país, en este caso el Ministerio de Comercio Interior, de priorizar los casos sociales, las zonas de plan turquino de difícil acceso, las familias con situaciones económicas complejas, entre otras prioridades. Yo creo que ese dato debiéramos reiterarlo, Vicepresidente, porque el primer objetivo que tiene este programa es precisamente informativo. Y hoy hay un reporte contabilizado de más de 20.000 cocinas eléctricas con problemas de la resistencia, que no hay. Pero lo que le ha entrado a la provincia en ese proceso de sustitución por cocinas de inducción, alrededor de 7.000. Alrededor de 7.000. Quiere decirse, de 7.000, saque usted la diferencia, a más de 20.000. Tiene que haber un proceso gradual, tienen que haber prioridades, porque no puede ser tampoco de otra manera. Y además organizado como está por consejos populares, por la zona que le corresponde a cada persona. Seguimos. Esto es un proceso que lleva incluso aval de los consejos de administración municipales y que también es analizado en el consejo de administración provincial a la hora de definir las prioridades. Pero también hay que reconocer que a este sector todavía hoy, a pesar de que ha disminuido considerablemente, se siguen detectando, tanto por la Dirección Estatal de Comercio como el resto de los cuerpos de inversión, deficiencias en el servicio, en la gastronomía y en esta propia entidad de los servicios técnicos y personales. Para lo cual hoy, tanto el Grupo Empresarial de Comercio, bajo la conducción del partido y también el control del propio Consejo de Administración Provincial, hemos estado realizando acciones de visitas sorpresivas, integrales también, con un periodo semanial donde hemos estado depurando las responsabilidades. Donde hay un buen administrador, estas cosas disminuyen. Y donde también hay un buen equipo de control al funcionamiento de las unidades, también disminuyen este tipo de deficiencias que al final se traducen en maltrato a la población. Por lo tanto, es uno de los retos que este sector tiene que continuar dándole prioridad. Gracias, Vicepresidente. Alberto, habíamos propuesto, después de la intervención del Vicepresidente, conocer detalles acerca de la resolución 99. ¿En qué consiste? Lo explicaba anteriormente, la resolución 99 es una resolución que permite flexibilizar la compra de productos pecuarios, carne y otros productos que son útiles en la gastronomía, vianda, hortaliza, fruta y da una facilidad de ofertar mayores platos o de convertir. ¿Cómo está esto en Granma? A veces nosotros somos un poco reacios a las cosas nuevas y cuando en otras provincias se avanza más, en Granma se avanza menos. ¿Todavía somos así? Sí, somos así. Ahí los granmenses somos las características. Se están dando pasos de avance, pero no son todos los que nosotros necesitamos por la misma implementación de la misma resolución, por temor a aplicarla y por otras trabas más que nosotros tenemos como granmenses, pero los pasos que se han dado han sido significativos, han sido notables. Y tenemos ejemplo, de ejemplo, la cremería de las torres, que tiene un grupo de ofertas a través de la resolución 99. Además de la cremería de las torres, ¿qué otras unidades se han insertado en esta posibilidad que da la resolución 99? A ver, en todos los municipios se han dado pequeños pasos de avance, pero bueno, se ha hecho de más referencia en vayamos. ¿Por qué no se ha avanzado más en otros municipios? Porque falta más pensamiento, falta realizar acciones. Nosotros, por la parte de nosotros, también tenemos que casterizarnos más a los municipios y exigirles más que apliquen, dando la misma experiencia que tenemos. Hemos generalizado, hemos hecho talleres de generalización, pero no ha tenido todo el impacto que nosotros hemos deseado. Gracias Alberto. Vamos a conversar entonces con Lodisbel Rodríguez, el administrador de la cremería Las Torres, para conocer la experiencia de primera mano de esta entidad. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Yunel, para ustedes y para el pueblo de Gramo. Lo primero que quiero es, a nombre del pueblo, felicitar al equipo de trabajadores de la cremería Las Torres. Todos los criterios y opiniones que nos llegan de esa unidad son verdaderamente de excelencia. Muchos pensaron cuando se inauguró una unidad que cambió su imagen por completo, que ayuda a esa imagen de desarrollo que se ha querido implementar en la provincia y que vamos logrando. Además, muchos pensaron que Escobita Nueva iba a barrer bien dos o tres meses. ¿Qué tiempo hace que la inauguraron? Bueno, fue el 15 de febrero, hace aproximadamente nueve meses. Vamos llegando al año. Y la Escobita sigue barriendo bien. Y sigue ampliando los servicios. Ahora tienen un kiosco que además, el que cumpleaños puede llegar allí y comprar una botella de vino, una fontana o panetela y una tina de helado. ¿Qué precio tiene? Un valor de 150 pesos. Una buena aceptación. 150 pesos. ¿Le están resolviendo el cumpleaños a una familia prácticamente? A una familia, sí mismo. Ahora, Rodifer, resolución 99. ¿Cómo ustedes la implementan? Bueno, para mí ha sido una satisfacción y un resultado porque, bueno, hoy nosotros, hoy en las torres, en el colectivo, se vive una gastronomía pura. Esa resolución que nos ha permitido hacer una autogestión. Bueno, ya lo dice la resolución, hacer una autogestión para nosotros comprar productos agropecuarios, ¿entiendes? Productos a personas jurídicas estatales que, por supuesto, tengan una patente donde nos permite que nosotros se nos aumente la oferta de variedades. Ahora, espérate. Si ustedes lo que venden es helado, ¿por qué ustedes están comprándole a los productores agropecuarios? ¿Qué tú haces con ellos? Porque, bueno, el objetivo es que el helado no se venda al extrae. No se venda solamente helado, sino especialidades de helado. Hemos creado, a raíz de eso, hemos creado nuevas iniciativas directamente de la administración y el grupo de trabajadores, un colectivo muy unido, con mucha unidad y con bastante sentido de pertenencia. Hemos creado más de 20 ofertas donde sumamos a la población que vayan los sábados, principalmente los sábados en horario de la noche. Algo diferente, donde mantenemos una carta con un servicio de excelencia, además de las demás ofertas que se mantienen en los demás salones, implementando esta resolución 99, con especialidades nuevas, con bizcochos, con el tres gracias tropical, con una canoa rellena con trozos de frutabomba, con helado, con cinco o seis bolas de helado, con dulce de piña, con dulce de frutabomba. Quiere decir que estamos implementando la gastronomía pura con esa resolución 99. Ahora quiero ir al extraño, una palabra que tú utilizaste. ¿Económicamente te da resultados? Bueno, económicamente para nosotros ha sido una satisfacción doblemente. Primeramente porque ha creado nuevas ofertas para la población, eso es primero. Y segundo es que económicamente hoy el colectivo de las torres está cobrando más de dos salarios. Entiende que ese es el mejor resultado. Quiere decir que antes en las torres vendíamos con un helado normal 10 mil pesos, 12 mil pesos, pero hoy las torres están vendiendo 24 mil, 25 mil pesos gracias a esa oferta y gracias a esa demanda por las variedades de especialidades nuevas de esta resolución 99. Y al aumentar las ventas, aumenta la ganancia para el trabajador. Aumenta las utilidades para los trabajadores. Muy contentos los trabajadores. Eso es lo que quiere la revolución, eso es lo que quiere el nuevo modelo económico cubano. ¿Cuántos trabajadores tú has tenido? 110 trabajadores. Pero ¿cuántos has tenido que en estos nueve meses que se accionaron? Bueno, llegamos a hacer un análisis de que sobraban más de 20 trabajadores. Pero bueno, gracias a la iniciativa que hemos tenido pudimos defender el salario que para nosotros es nuestro objetivo. Defender el salario del trabajador. Lo hemos defendido a fuerza y de espada con todo el amor del mundo y hemos defendido que estos 20 trabajadores hoy se queden en las torres. ¿Entiende? Pero ¿no has tenido que sancionar a nadie por maltrato, por indisciplina, porque le faltó el respeto a un cliente, porque no vendió el producto como era? Bueno, hasta el momento no. Al contrario, hemos estimulado a trabajadores que hoy en un kiosco han vendido 8.000, 9.000 pesos. ¿Entiendes? Además que se hace un trabajo todos los días profiláctico, ¿entiendes? Todos los días damos un consejillo. En las torres hoy se vive una gastronomía pura, en las torres hoy se vive una unidad, en las torres hoy se vive un colectivo que hay sentido de pertenencia, tratando de que haya un servicio de excelencia. Todo no es perfecto, pero luchamos porque la razón de nosotros de ser es que el cliente se sienta satisfecho. Muchísimas gracias a Luis Bel Rodríguez, de la cremería a las torres y por supuesto también el reconocimiento a esos más de 100 trabajadores que tienen en la unidad. Había 20 que sobraban, sin embargo ellos mismos defendieron que debían de quedarse y seguir formando parte de la familia. Sobre esta resolución 99, vicepresidente. Bueno, Yunel, yo también me sumo al reconocimiento de esta unidad y también de los administrativos allí que día a día se empeñan por mejorar e incrementar el servicio a la población. Yunel, esta resolución que además aprovecho para validar que es del Ministerio de Comercio Interior es el medidor de la autogestión de los administradores, entre otros aspectos. Por lo tanto, esto permite también encadenar procesos productivos y servicios a la población con el sector no estatal y también con otros sectores que no son los propios del Ministerio de Comercio Interior. Por ejemplo, como ellos mencionaban, la compra de productos agropecuarios, la compra también de productos a trabajadores por cuenta propia. Tiene varios principios. Hay uno que es económico, que es incrementar el salario a los trabajadores del sector. En una unidad de este tipo, si usted quisiera de un día para otro incrementar el salario de los trabajadores, pues en la medida que le explicaba, vamos a los 20 trabajadores que hoy decimos que no podemos sostener, que ya recese su labor en esta unidad. Ese no es el objetivo. El objetivo es flexibilizar algunas medidas, como te explicabas, con el sector estatal y el no estatal, para incrementar ofertas a la población a partir de nuevos productos, nuevos servicios en las propias unidades, sin alejarnos tampoco del objeto principal de esa unidad. Y también tiene el fin que se incremente el salario de los trabajadores. Gracias, Vicepresidenta. Yo les propongo que hagamos un alto en la conversación, una pausa y de regreso continuamos en esta emisión de perspectiva, conociendo detalles de cómo va cerrando este 2019 el sector del comercio, la gastronomía, los servicios y la industria alimentaria. Perspectivas, un acercamiento necesario a preocupaciones y ocupaciones. ¿Qué se hace? Aquí le va. Continuamos en esta emisión de la revista Perspectiva y volvemos al diálogo con Alberto Ruiz. Alberto, mucho se ha hecho en la provincia también en materia de inversiones, de reparar instalaciones del comercio y la gastronomía. ¿Cómo va a cerrar el año Granma y en cuáles se está trabajando? Bueno, tenemos un grupo de unidades que en esta etapa se van a poner en funcionamiento para darle servicio a la provincia. Para fin de año tenemos listos para inaugurar el Guajiro Natural, el Senado, el Mercado de la Presa, el Complejo de la 16, la parte de Ranchón, el taller de servicio técnico que comenzó a prestar servicio en Siboney, en Brisa del Mar, en Manzanillo y en todos los municipios tenemos una obra seleccionada para analizar la actividad de fin de año, inaugurarla, prestarle mayor servicio y así nosotros también llegar a toda la población con mayores niveles de oferta, como está previsto. Anoche yo pasé por la 16 y sentí una alegría inmensa, vi los kioscos que estaban abiertos, estoy hablando anoche un poco tarde y estaban allí vendiendo cerveza dispensada, había productos de la gastronomía, una zona ambientada, un lugar que era un vertedero, un lugar que estaba lleno de churres, de malos olores. Hoy es un regalo lo que tiene la población de esa zona de la ciudad de Bayamo. Y el ranchón, no, no, de verdad que ha quedado muy bueno. Gracias Alberto. Vamos al diálogo con el compañero Roger Fernández Bogaño, coordinador del Ministerio de la Industria Alimentaria en la provincia. Muy vinculado a este sector porque suministra además productos y se encuentra, digamos, en un vínculo directo con estas entidades. Roger, ¿cómo llega al final del año esta esfera? Bueno, el Ministerio ha tenido el impacto, como Harold le explicaba, de los problemas de Cuba. Y hemos tenido, pudiéramos decir, el privilegio de que la Dirección de la Revolución entendió siempre que era una prioridad la producción de alimentos. Sin decir que eso no implicó impactos importantes, nosotros vamos a lograr cumplir los indicadores económicos de la provincia. O sea, como sistema. En Granma hay 14 entidades que tributan a los indicadores de producción de bienes y servicios, de ventas, de utilidad, de valor agregado. Y en su conjunto lo vamos a cumplir. En medio de muchas dificultades. En medio de muchas limitaciones y en medio de carencias de algunas de las industrias. Yo pudiera decir, que todo el mundo conoce, porque además la población va a los mercados y luego ve, que no se va a cumplir la producción de conserva de tomate. Porque no hubo tomate. Y por lo tanto ese es uno de los indicadores que busco compensarlo con las oportunidades de sobrecumplimiento que tienen. Pero como sistema empresarial vamos a generar el cumplimiento de todos los indicadores. Lo vamos a hacer con la contabilidad y el control interno certificado en todas las estructuras. Que es algo importante, es muy complejo un organismo tan grande que tenga ese impacto. Y estamos empeñados en las producciones físicas, porque la población no come millones de pesos, come toneladas, hectolitros. Y aún con muchas limitaciones, yo puedo decir hoy que la producción de camarón de la provincia va a volver a crecer. Con récord incluso. Con récord. O sea, ya el año pasado fue récord, pero va a haber un nivel de producción superior este año. Que la calidad exportable es mejor. Que los surtidos que en alguna medida no se van a cumplir, que responden a las propias limitaciones, van a tener porcentualmente una mejor situación que con relación a etapas históricas. O sea, vamos a tener menos surtidos incumplidos, pero una parte importante de los que no se va a llegar al objetivo del 100 andan en porcientos que son favorables. Por lo tanto, ese tiene un impacto en la producción del plan de circulación mercantil minorista. Que en cualquier etapa del año, en la parte de venta de alimentos, estuvo cumplido. Es decir, que tuvo situaciones con otro esquema de financiamiento. Ahí tributan la economía nacional toda, pero la producción de alimentos siempre se logró mantenerlo. Por lo tanto, estamos logrando eso en años muy complejos. Nosotros estamos dependiendo hoy de muchas menos importaciones. Muchas menos importaciones impone que la producción de leche o los destinos de la leche, incluyendo las dietas médicas, están montadas sobre ganado vacuno que se ordeña todos los días y que se acopie todos los días y que se procesa. Hubo situaciones puntuales con el azúcar. Felizmente hoy no es ese el problema. Ya la zafra arrancó. Muchos problemas de envases. O sea, hay producciones que pudieran tener una mejor situación, pero nos hemos quedado. Hoy hay situaciones muy complejas con el polietileno de la leche, del yogur. Y en medio de esas limitaciones vamos a llegar a una mejor situación y vamos a tener un impacto en lo que resta del mes de diciembre. El Minar viene pensando hace meses en el cierre del año. Primero en sus indicadores económicos, que es la razón de ser. En sus producciones físicas y en el impacto que tiene el organismo en las ferias de fin de año y en el aseguramiento de las actividades, no solo en las ferias. Generalmente se habla de las ferias, pero es que hay un grupo de cenas de actividades con sectores importantes de reconocimiento, cenas de honor, que tiene un impacto en el organismo y que la población, además de lo que vendemos normalmente en las ferias, necesita la cuota norma de la población. Alguien decía ahorita los cuartos. Es que Granma tiene la cuarta población de Cuba. Por lo tanto, la cuota norma de la población que da el Minar es la cuarta de Cuba y tiene esa connotación. En medio de todas esas dificultades, Roger, y de cómo ustedes también en el sector se han ido creciendo y han ido demostrando que se puede vencer. Por ejemplo, la industria cárnica es de referencia en el país en varios indicadores y además a partir de las soluciones que han surgido desde la propia industria. ¿Cómo lo han logrado? ¿Por qué son de los mejores de Cuba? Bueno, nosotros creo que interpretamos a tiempo las potencialidades que tenía la provincia. Granma es una provincia la mayor productora de arroz de Cuba. Y nos dimos cuenta, quizás de manera anticipada, ese creo que es el mérito, de que era posible sustituir un nivel de importaciones de harina de trigo compensada con harina de arroz. Después la vida nos demostró que era la única opción, porque en algún momento lo hacíamos para consumir la harina de arroz, pero llegó un momento en que no había de trigo. Y hoy la industria terminó el 30 de noviembre con 600 toneladas de sobrecumplimiento de las carnes conservas del año. O sea, ya tenía el año cumplido, va a producir 1.200 toneladas, 1.300 toneladas de carne conserva por encima del plan y el encargo estatal del año. En un año en que la producción de harina ha sido muy compleja, nosotros hemos trabajado con el 27% de harina en los últimos meses. Ayer recibimos harina, después de 27 días sin recibir. Y hemos soportado eso hasta con las variantes de pensar en que hay otras maneras de hacer. No botamos un litro de sangre, esas son cosas que el país está premiando. En la parte de comercialización, nos hemos esmerado en la atención al sistema empresarial del comercio que tiene después en cadena, el minar se encadena hacia atrás con la agricultura y a Cuba y hacia adelante con el comercio, porque del minar, salvo las panaderías de la cubana del pan y las pescaderías, todo lo otro circula por el sistema de comercio. Con el comercio, pero se encadena con el turismo y se encadena... Hay una... El minar, la empresa va a cumplir, cumplió ya los 3,7 millones de ventas del turismo, hablo de ventas del turismo, subsidiadas. Hicimos el compromiso de llegar a los 4 millones, pasado mañana llegamos a los 4 millones. Por lo tanto, vamos a sobrecumplir ese compromiso y tiene hoy un mercado sostenido, que es un mercado muy competitivo. La empresa tiene hoy 28 hoteles en Cuba desde Jardín del Rey hasta Santiago, pasando por Covarrubia, el polo turístico del Guín, donde usted compite con otros proveedores que quieren dar el servicio y eso nos ha permitido hacerlo. Y donde cuando la calidad no es la que el cliente quiere, se cierra un contrato facilito. Calidad y puntualidad en la satisfacción, o sea, qué día lo pido y qué día te lo pongo, son las cosas que nos hacen distinto. Agregar que vamos a cumplir, va a ser la única empresa de Cuba que va a cumplir el compromiso con Bravo S.A., que es la única mixta que tiene el país. Por lo tanto, en alguna medida nos hemos adelantado a lo que está pidiendo el país de encadenarnos hacia el nuevo modelo económico de sustituir importaciones con los destinos de las producciones que hacemos. En medio de las dificultades, ahí hay un ejemplo de un colectivo que se crece y que tiene resultados importantes y que inciden además en la economía, en el crecimiento de la economía de la provincia de Granma. Vamos a conversar con Francisco Valdés López, director de la Empresa Universal, porque los granmenses sabemos que hemos tenido un año en el que hemos querido comprar jabón y no hemos tenido, en el que nos ha hecho falta ir a buscar otro producto y no lo tenemos. ¿Qué ha hecho la Universal? ¿Qué gestiones hace para ir sorteando todos estos obstáculos, Paco? Buenas tardes a todos los televidentes. La Universal, independientemente del déficit que ha asistido del tema SEO, hace gestiones en otras provincias de producciones locales como detergentes, desincrustantes, que permiten un poco que paliar esta coyuntura que no escapa de lo que se ha hablado aquí inicialmente. Ha sido insuficiente y no satisface las necesidades de la población, pero nos permite, a partir de gestiones propias, un poco que incrementar en un porciento pequeño esta insatisfacción que existe en la población. ¿Cómo vamos a cerrar el año en este sentido? Bueno, el año va a cerrar con un per cápita por unidades de aseo, que incluyen los cuatro productos, jabón de baño, jabón de lavar, detergente y crema dental, con un per cápita de 1,2 unidades por persona en grama. Finales de año, ya comenzamos de nuevo ahora, a partir del día de ayer, la distribución del último aseo de este periodo, que se va a ver un ligero incremento a partir de indicaciones que ha dado el país con este tema. Gracias, Paco. Tiene información al respecto el vicepresidente del Consejo de la Administración, el compañero Carol Pérez Teira, vicepresidente. Yonel, desde el día de ayer, comenzó esta entidad a distribuir jabón de baño, jabón de lavar, abarcará los 13 municipios. Yo creo que también es bueno informar que los procesos de contratación que está realizando esta entidad para el año 2020, disculpen, se incrementan los niveles a comercializar de forma minorista, a partir de que también han decidido las máximas autoridades del país darle prioridad a este producto de alta demanda. Gracias, vicepresidente. Vamos al diálogo con Francisco Fernández, jefe de producción de la cubana del PAN. ¿Cuántas veces hemos hablado en perspectiva del PAN? Paco, también aparece dentro de las quejas de la población y planteamientos efectuados en las reuniones de rendición de cuenta. ¿Dónde está el meollo de la cuestión, Paco? ¿En las personas o en los recursos? A ver, en este caso, los recursos, la harina, la situación de la calidad del PAN. Nosotros, una empresa que está diseñada para fabricar este PAN de una harina importada y una harina de una calidad especial. En este año se ha trabajado completamente con la harina nacional, la harina de una gran granulación y compite contra la calidad de este producto. También está a la mano del que lo hace, ¿no?, de los panaderos, donde nosotros hemos tomado las medidas, impartiendo cursos, seminarios, aplicando la resolución 54. Hemos tomado las medidas con los trabajadores que cometen las violaciones de la calidad del PAN, de ir aplicando las medidas establecidas sin maltratar a ningún trabajador, explicándole todo lo que se debe hacer y los que no han entendido cómo deben ser las cosas. Hemos tenido que separarlos del centro y hemos ido tomando varias medidas con respecto a la calidad del PAN. Se han visto afectados también con el tema de las materias primas durante el año. ¿Qué variantes han utilizado ustedes? A ver, nosotros no podemos aplicar variantes porque el PAN se hace con harina. Y lo único que hemos hecho es hacer talleres, ver las normas, aplicar distintas medidas buscando la mejor calidad del PAN. ¿Cómo va a cerrar este año, Paco? Este año nosotros hemos sido muy afectados. Nosotros afectamos con casi 900 toneladas de producción por debajo del PAN, por la situación de la harina. En este momento tenemos una situación, un cierre del año, que tenemos 21 panaderías en este momento sin estar produciendo el PAN. ¿Por qué? Por falta de la harina. Por falta de la harina. Y en lo que va del mes estamos afectados con 13 días. Es decir, 13 días llevamos de afectación. Esperemos que mejore un poquito ahora para el fin de año la situación de la harina. En materia de tecnología, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran esas panaderías, Paco? No, nosotros hemos tenido algunas incidencias en algunas rupturas, pero bueno, también hemos recibido cuatro módulos nuevos que se han instalado ya. Y en la parte industrial, la parte industrial contamos con el equipamiento para esta producción. Tenemos un taller de mantenimiento que en cuanto a rotura, enseguida reparamos la panadería y esto no nos afecta mucho. El principal causa que hemos tenido ha sido la materia prima, la harina, la calidad de la harina y la poca entrada por la situación que se conoce. Gracias, Paco, por haber dado esta información a los televidentes. Voy a conversar. Ahora vamos a llamar a Ramón Durán, gerente general de Cimex en Granma, porque desde la semana anterior ya se estaba corriendo la noticia de esquina a esquina, va a abrir la tienda de tarjetas en Bayam. Y abrió La Violeta, está comercializando televisores, está comercializando split. Bueno, es lo que queríamos, aspiramos a más. ¿Cómo se han comportado las ventas y qué perspectiva tiene este tipo de comercialización, Durán? Buenas tardes. Buenas tardes, Juniel, a usted y a todos los televidentes. Efectivamente, como usted acaba de explicar, el lunes 16, en horas de la tarde, la tienda La Violeta, perteneciente a la sucursal Granma, hizo la apertura en la nueva red de tiendas, perteneciente específicamente a la venta de monedas liviamente convertidas a través de tarjetas magnéticas. Iniciamos, no como hubiésemos querido, contábamos en el momento de la apertura con tres productos, los split, televisores de cuarentena pulgada y lavadora. En esta primera jornada del lunes tuvo una aceptación muy importante y el producto más demandado hasta el momento ha sido los split. En la mañana debemos incorporar televisores de otro porte, es decir, de 50 pulgadas, debemos incorporar lavadoras de menor carga porque la lavadora que hoy estamos comercializando es de 15 kilogramos, vamos a incorporar a partir de mañana lavadoras de 9 kilogramos que, por supuesto, el precio de venta es menor que la que hoy comercializamos. En los próximos días deben estar arribando el resto de los productos, mercancías que están previstos comercializar en esta red de tiendas. La otra parte que acompaña a esta medida en el país es precisamente la venta de la familia automotor, que también se pregunta a la población que cuándo hacemos la apertura. La gente está preocupada por las motorinas. Creo que es el producto líder hoy de estas tiendas. Específicamente a eso me refiero, la familia automotor. Esta tienda sucede en los primeros días, va a estar cerca del servicio del Triángulo que todo el mundo conocemos y después, por supuesto, tendrá un traslado a una sede definitiva porque, como se ha podido observar en los reportajes que se han hecho en los noticieros, en la televisión, se necesita de un lugar donde los productos tengan un mayor espacio para exhibirlos y comercializarlos y por la afluencia pública también. Este tipo de comercio, este tipo de modalidad vinculado a la familia automotor debe estar abriéndose en grama en la medida que arriben estas familias de productos al territorio. Pero sí es un hecho que vamos a abrir este comercio en grama. Gracias, Durán. Usted ha dado una explicación muy objetiva. Hoy un criterio de la población referido a las tiendas de CIMEC y Caribe. Creo que la mayor insatisfacción está dada en la calidad del servicio de los POS que tienen en las tiendas cuando se va a comprar, en las cafeterías cuando se va a comprar. A mí me ha pasado. Usted llega, va a comprar un producto y es insoportable la espera que no se conecta. ¿Esto pudiera mejorar para el próximo año? A ver, ya la dirección de la sucursal, la dirección de la empresa, acometió una inversión en los últimos días del mes de noviembre y que el impacto debe ser en este mes porque modificamos el sistema de conectividad. Estamos haciendo una migración de los POS convencionales por teléfono AIP que mejora la velocidad y la aceptación del pago por esta vía. Bien, gracias, Durán. Aprovecho también para saludar al colectivo de trabajadores de CIMEC y de Tiendas Caribe en la provincia. A los minutos finales se los cedemos al vicepresidente del Consejo de la Administración, el compañero Harold Pérez Teira, vicepresidente. Sí, Junel. Estos sectores tienen varios aspectos que avanzan en este año 2019, pero tienen varios retos también para el próximo año. Relacionados con algunos está elevar la calidad de vida del Gran Mense. Aquí se decide el estado de opinión de la población en estos dos sectores, el Minal y el Mincin. Tiene también que continuar elevando las producciones, pero no solo en cantidad, sino también en calidad, desde hasta su destino final, que es la población. Tiene que continuar incrementando, sobre todo en el comercio minorista, el salario a sus trabajadores. Y está la resolución 99, pero surgirán otras medidas para continuar elevando esta problemática que hoy es real en este sector. Tiene que continuar sustituyendo importaciones y también incrementando las exportaciones. Exportar es el sostén de la industria, entonces, de las piezas de repuesto, de las materias primas para continuar produciendo en todo tipo de proceso productivo. Hay que continuar minimizando los hechos delictivos y las deficiencias que hoy todavía se siguen detectando en materia de protección al consumidor, pero también de control económico. Por lo tanto, es un reto que tiene que transformarse en el año 2020. Cumplir todo lo que tiene planificado. Estos dos sectores deciden, Junel, en las actividades que están planificadas para fin de año. La feria, los días 28 y 29, las cenas de honor. Tiene que garantizar que continúe asegurándose la cotidianidad. El pan es diario, la leche es diaria, la canasta familiar normada el día primero de enero. Comenzamos la entrega correspondiente al mes de enero. Los productos que se comercializan hoy por la empresa mayorista de alimentos, que está su director aquí. Tenemos el propósito del día 27, está los comercializando ya, los correspondientes al mes de enero. Y bueno, estos son dos sectores que en las condiciones que sean, Junel, en las que enfrentemos el 2020, tienen que continuar avanzando y seguir aplicando todas las alternativas que están diseñadas. Ahorita el directivo de la cubana del pan decía, nosotros casi no tenemos alternativa. Bueno, una alternativa en esa entidad fue cuando la situación con los exportadores energéticos solo producir el pan de corteza suave. Esta producción permite con la misma cantidad de combustible incrementar las toneladas de pan. Eso es una variante. Eso es una variante. Y también es bueno informar que en el día de hoy se hicieron con la dirección nacional de esta entidad varios análisis para incrementar la materia prima principal de esta entidad, que es la harina de trigo. Y en los días que nos quedan de este año 2019, mantener la oferta de venta liberada porque su destino principal, que es la merienda escolar, se ha asegurado siempre a pesar de las limitaciones con las alternativas. Y entonces, Junel, estos dos sectores les toca continuar demostrando que en Granma siempre es 26 y que en el 2020 vamos por más. Vicepresidente, antes de terminar, nos va quedando casi un minuto, pero ya usted ha anunciado a 28 y 29 las ferias de fin de año. ¿Qué pasa? Que el miércoles próximo es el 25 y no vamos a tener perspectiva. En esa semana tendremos perspectiva, pero será pegado ya a esa fecha. 28 y 29 ferias de fin de año. Ferias de fin de año, con la característica de 28 y 29 en Bayam. Y en el resto de los municipios se estará realizando el sábado 28. Bien, gracias. Quiero agradecer al vicepresidente del Consejo de la Administración, el compañero Harold Pérez Teira, al compañero Roger Fernández Bodaño, coordinador del Ministerio de la Industria Alimentaria en la provincia, a los directivos que nos han estado acompañando en el estudio, también a los televidentes que han estado atentos en sus hogares viendo nuestro programa. La próxima semana estaremos al aire, no el miércoles 25, pero sí en el transcurso de la semana saldrá la última emisión de perspectiva en este año 2019. A todos, muchísimas gracias.